Bienvenidos a todos, el placer de siempre de reencontrarnos en este espacio para seguir hablando de la selección argentina. Vamos a empezar a ver cuál es el equipo que tiene en mente Scaloni para cerrar este año 2020, para visitar a Perú en Lima. El empate contra Paraguay obliga a Scaloni a ir a buscar un resultado de visitante para cerrar el año con una sonrisa, para que no se escape Brasil, para encarar la doble fecha que viene, que es la de marzo. Y va a ser la más complicada de toda esta eliminatoria con otra cara, porque se viene Uruguay y se viene Brasil en la misma semana. Pero empecemos a desarmar el equipo que tiene el entrenador en su mente. No hay demasiadas variantes como lo venimos diciendo siempre, intenta que su equipo base llegue con un colchón de 15 o 20 partidos a lo que va a ser la Copa América. Así que intenta modificar lo menos posible de acuerdo a las necesidades que tiene el equipo. El arquero va a seguir siendo Armani y está bien que siga haciéndolo porque está demostrando seguridad, si bien lo digo en varias ocasiones. Quizás tenga menos talento o tenga menos atributos que otros arqueros que están en la selección argentina, ha demostrado de que se puede confiar en él y que no sufre a la hora de actuar. Así que Armani va a seguir siendo el arquero. Montiel en el lateral derecho. La ausencia de otro lateral derecho obliga al entrenador a seguir apostando por Montiel. No está Foyt, no está Sarabia, ambos por lesión han quedado afuera de la lista. Así que hay que utilizar nuevamente a Montiel que a mi gusto jugó frente a Paraguay para no jugar frente a Perú. Demostró que una competencia cercana le haría bien al lateral derecho de River Plate. Martínez Cuarta va a seguir siendo el primer marcador central y creo que lo va a hacer por mucho tiempo. La verdad que lo de Martínez Cuarta es cada partido mejor. Cada vez que juega Martínez Cuarta se lo ve con más seguridad, vistiendo la camiseta de la selección argentina. Y eso que los partidos de Martínez Cuarta con el seleccionado se cuentan con los dedos de una mano. La verdad que muy a gusto con lo que está demostrando Martínez Cuarta en este equipo nacional. Otamendi va a ser el otro central. No ha sufrido demasiado, no se lo ha atacado demasiado al central del Benfica. Es verdad que en su club no lo está haciendo de la mejor manera, pero está cumpliendo en Argentina. Es verdad que a él, a Di María, a Messi, siempre se le exige un poco más por la trayectoria y la jerarquía con la que están en la selección argentina. Bueno, o también está cumpliendo. Y mira el banco de suplentes y se encuentra con recambios que tienen puñados de minutos en el seleccionado argentino. Y teniendo en cuenta lo difícil que es la eliminatoria, cuesta el cambio para el entrenador. Cuesta arriesgarse a poner otro nombre en su lugar. Pero por el momento está cumpliendo y no mucho más que eso. En el sector izquierdo de la defensa aparece la primer duda. ¿Por qué vamos a poner a Tagliafico? Lo que no sabemos es que si Tagliafico se ha recuperado en estos días como para volver al equipo titular. Si está bien Tagliafico que el sábado por la noche ya empezó a entrenar con el grupo, va a ser de la partida, va a ser desde el inicio, va a estar en el once inicial de Argentina. Y es a lo que apunta el cuerpo técnico. Se lo cuidó frente a Paraguay para que llegue en condiciones frente a Perú. Si no está Tagliafico empieza una ronda de opciones bastante diversa. Apostar a un lateral izquierdo más defensivo, como podría ser Facundo Medina o Lisandro Martínez. O repetir lo que se vio contra Paraguay, que es a Nico González. Difícilmente imagino que Nico González vuelva a ser lateral izquierdo. No porque lo haya hecho mal, sino porque se encontró frente a Paraguay con un equipo que lo atacó muy poco. No se lo vio a Romero inquietando a Nico González. Y sus funciones mayoritariamente fueron ofensivas. Creo que con otro tipo de rival, de visitante en Lima, contra un equipo formado, que viene de jugar un Mundial. Que la verdad que tiene intenciones de ser protagonista de esta eliminatoria. Más allá de que el presente no lo acompañe porque no arrancó bien este curso eliminatorio. Puede ser algo más complicado para un jugador que habitualmente juega de delantero en su club. La necesidad de Perú obliga a poner un equipo más ofensivo y lastimar quizás el costado menos fortalecido que tendría Argentina. A simple vista no imagino que vuelva a jugar Nico González de lateral este martes. Y el cuerpo técnico espera a Tagliafico. En la mitad del campo de juego, Depol no hizo un buen partido pero imagino que no se va a tocar. Forma parte de la estructura básica del entrenador y va a seguir siendo el volante por derecha. Paredes no hay duda, es el único jugador de la selección argentina que ha jugado todos los partidos de la era Scaloni. Y no está Ezequiel Palacios que parecía también ser parte de esta estructura fija de Leonel Scaloni. En su lugar estará Giovanni Lo Celso. La verdad que no es una sustitución que duela tanto desde lo futbolístico porque se vio un Lo Celso entero. Se vio un Lo Celso productivo, un Lo Celso que le cambia la cara a Argentina, que le dio una sonrisa al equipo, que lo hizo jugar más al fútbol. Así que considero que no habría dudas en ese sector. Es la salida obligada de Palacios y el ingreso prácticamente obligado por el nivel que mostró de Giovanni Lo Celso. Nos vamos más arriba, nos vamos a la zona de atacantes. Messi, si llega en condiciones, va a ser de la partida sin ningún tipo de inconveniente. Y aparece la primer duda futbolística que tiene este equipo para enfrentar a Perú el próximo martes. Que es o la presencia de Lucas Ocampos, que fue el titular y que viene siendo el titular en el sector del campo de juego. O aprovechar el empuje positivo que está trayendo Nico González. La verdad que haría un poco de ruido para Nico González de decir, soy delantero, me pones de 3, cumplo, le doy una mano al equipo y hago un gol y me sacas. La verdad que suena algo extraño desde ese punto. Pero la verdad que hay explicaciones tácticas que justifican que Nico González deje de ser titular. Se aprovecha la racha, se aprovecha el momento y quizás Nico es titular justamente por Lucas Ocampos que no tuvo un gran partido frente a Paraguay. Creo que haría ruido ver en el banco de suplentes a Lucas Ocampos y a Ángel Di María. La verdad que resultaría extraño. Yo creo que el entrenador va a seguir apostando por Lucas Ocampos por sobre Nicolás González. Espero que sepamos que la opción está ahí y con bastante menos porcentaje la de poner a Ángel Di María desde el arranque. Estuve viendo mucha prensa argentina en estos días y algo distinto a lo que yo vi, y por eso lo traigo a colación, es el buen funcionamiento de Ángel Di María en los minutos que estuvo. La verdad que yo no vi una mejora en el equipo con la presencia de Di María. Se habla de conexión con Messi, algo que tampoco pude apreciar, pero lo traigo acá para que sea parte de la discusión. Y sí, jugó tan bien Di María como muchos dicen, ¿por qué no lo ponemos dentro de las opciones para este sector del campo de juego? En contraposición tenemos que decir que lo mejor de Di María durante todo el año se está viendo por derecha y no por izquierda. Acá Ocampos o Nico González arrancarían por el sector izquierdo del ataque argentino. Y arriba Lautaro Martínez, que si bien no está teniendo partidos brillantes, tampoco está desperdiciando situaciones de gol imposibles de errar. Su conexión con la zona de definición clara no es algo permanente. No lo vemos a Lautaro teniendo la pelota en una zona de definición positiva para el equipo argentino. Así que hay que seguir apostando por él porque hoy por hoy es el mejor 9 que tiene el fútbol argentino. A pesar del buen momento de Alario, creo que Lautaro es un jugador todavía muy joven que si bien es titular indiscutido en la selección argentina hace un tiempo, no deja de ser un recurso de costumbre todavía para Argentina. Porque vamos a lo mismo, para que tenga este equipo y cada uno de estos jugadores confianza en sí mismo con la candidatura argentina, necesita unos 15-20 partidos con el equipo. Así que creo que el entrenador va hacia eso, a poner lo más posible la base que tiene, a pesar de que por ahí el rendimiento no es el que le gustaría. Tiene que ver esto, por ejemplo, la presencia de Depol. Depol jugó un partido como para ser reemplazado. Pero no creo que lo quite el entrenador porque apuesta a eso, a que su base más sólida siga adquiriendo confianza, se acostumbre a jugar en conjunto y llegue a la Copa América y a los partidos que vienen porque Uruguay y Brasil en marzo van a ser dos plazas durísimas en este camino hacia Qatar 2022. Así que creo que por acá van los nombres. No creo que se escape de estos 11 que estamos comentando. Me gustaría leer en los comentarios qué pensás acerca del 11 de Scaloni. Qué te gustaría que ponga en Lima pensando en el último partido del año 2020. Muchas gracias por la buena onda y seguimos como siempre en este canal hablando de Selección Argentina.